Hay solo una persona que siempre nos mira con los mismos ojos. Para ella siempre somos lindos, hermosos. Para ella somos los más inteligentes y talentosos del mundo. Para ella somos casi perfectos, carentes de defectos. Es nuestra madre. No hay amor como el que yo siento por mi madre. Aunque a veces no te lo he demostrado, aunque a veces no te lo dije. Pero hoy te digo, madre querida, que te amo mucho desde este gran corazón de vida. Como cada año, como cada día, mi corazón canta con dicha y alegría por tenerte a ti, madre. Madre mía, dentro de mi corazón y dentro de mi sangre para toda la vida. Sé que estás al lado de Dios y que desde ahí, desde ahí, sigues velando nuestros pasos. Madre, eres tú mi amor más grande, mi orgullo más intenso y la mujer de mi vida. Gracias, gracias por todo lo que has dado y gracias por ser mi madre. Gracias y gracias por dar tu vida por la mía. Y tú, amigo, que lo tienes a tu lado, genera cada vez más el orgullo de la gran hijo que ella tiene y por ello apuesta en tu educación y en tu estudio. Genera tus éxitos, el cual será el mejor regalo que tú le brindes a tu madre para toda la vida. A toda mi familia, destacándola a mi tía Luz, a mi tía Lourdes, a mi tía Inés, a mi tía Lili. Que hoy reemplazan a su hermana mayor como madres de todos sus sobrinos. A mis exalumnas de las diferentes instituciones que he pasado durante toda mi vida. Y a sus queridas madres, de todo corazón, les deseo un feliz día de la madre. Y que la Virgen y Diosito bendiga cada uno de sus corazones. ¡Feliz día, mamá!